...movida. ¿Quién en esta vida no ha hecho una movida? Pero ten cuidado que te puede dar el tida. Quizás con tu chava no la dejes dormida después del comercial. Sigue la movida. ¿Cuál es tu movida? Chico, vas a tener que dispensarme. No voy a poder. Muchas gracias, Luis. Sí, con usted viene todo el recuerdo de aquel país al que quiero tanto. Pobre o rico, se puede ser feliz. ¿Usted lo es? He procurado serlo. Ah, oye, me cuentes, ven acá. ¿Qué es lo que se traen esos dos periodistas que fueron al aeropuerto? ¿De dónde han sacado esa historia de que entre Luis y yo existe un romance? Nuestro amor desesperado Qué bonita es la vida del hombre O si en el viento que mi gran buceaba Buscando abrigo Hoy no lo encontrarás No lo encontrarás Qué bellas escenas, qué bella mujer, qué talento de señora Y la verdad es un placer tremendo El que haya aceptado estar con nosotros Queridísima por todos los mexicanos Queridísima por todos los cubanos Admirada, aplaudida, una gran vedette Y además representa una gran parte de nuestro cine mexicano Un aplauso muy fuerte, por favor, para recibir a la señora Rosita Fornés ¡Vamos! Qué placer Qué placer, de verdad Es para nosotros un encanto tener y poder hablar con usted Y que nos haya aceptado venir a este programa Para mí ha sido un honor poder conocerte Te voy a tratar de tú Porque soy un poco mayor que tú Y estar contigo compartiendo este programa Muchas gracias Muchas gracias, por favor Vamos a ponerlo de este lado ¿Sí? ¿Puede ser? Ahí está Sí, yo creo que sí El tremendo micrófono El tremendo micrófono Bueno, tenemos muchas cosas que hablar Porque la verdad es que cuando venía yo de México me dijeron No puedes dejar de saludar a Rosita Fornés Mandarle mil saludos, mil besos de parte de todos los mexicanos Que nos tiene acá Y que la queremos y que la admiramos Y que la seguimos recordando Con estas bellas películas La verdad es que fue una muy bella época de cine La que nos acompañó Rosita Fornés Y la verdad es que queremos preguntarle desde el principio Porque los mexicanos somos también así Queremos saber cuándo inicia su carrera En dónde la inicia Cómo la inicia Y son muchas preguntas Y advierto que yo he vivido mucho Y entonces si te pongo a contar todo detalladamente Yo creo que no nos da para lo que resta Nos llevamos más movidas La movida de hoy se queda interrumpida Entonces tiene que continuar toda la semana Es cierto, es verdad, es cierto Así que vamos a ser un poco breves ¿No? Vamos, voy a ir dando saltitos Como pudiéramos decir Correcto Mira, yo empecé como una aficionada aquí Que eso lo saben todos los cubanos Y a los cuatro o cinco años de estar trabajando De haber hecho bastante contenido de trabajo En cuanto al género popular Género lírico Hice mucho género Hice mucho género de tarzuelas Operetas Y después hice teatro dramático Comedia, alta comedia Comedia ligera De todo Y entonces fui Por primera vez Debuto como Beret En México Ah, el debut es en México Como Beret El debut es en México Como Beret Que me pusieron ya ese nombre Y ya Ahí se quedó Se me quedó para siempre Cada vez que se refieren a mí La bebé Rosita Fornés ¿Quién se acordará, Rosita? ¿Quién la llevó a México? ¿Cómo fue la llegada a México? A nuestro país Bueno, mira Este... En realidad Yo debuté En México Porque yo tuve El honor de trabajar aquí Con Cantinflas Cuando él vino por primera vez A Cuba, ¿no? Tuve el honor De trabajar con él Mira esas cosas que pasan De los... Es que los tenían puestos Hace mucho rato Y ya tú sabes Vamos a dejar uno Ahora se usa uno Uno sí y uno no Tuve el honor de trabajar Y él es el que me anima Para que vaya a México A hacer una película Debuto en México Precisamente Con La... La anuencia de él La... La... Que me propicia ese viaje Y debuto en una película Con Emilio Tuero Dirigida por Chan Urueta Ay, caramba Que es una película Además de un argumento Muy dramático, ¿no? Qué bello en fe Y a los pocos meses Es Que entonces Gracias, mi vida Una cosita de nada Una bobería Este... A los pocos meses Es que Debuto con Movedet Ya en una compañía Argentina Viene un argentino Aquí a Cuba Roberto Ratti Sí Y me lleva Me acuerdo yo Que fuimos Seleccionadas también Vitola Que se quedó ya En México Para sí Y a partir de entonces Iba como excéntrica Yo iba de primera vereda De la compañía Y claro Nunca había hecho ese trabajo Y yo pregunté Digo, bueno ¿Y qué es lo que tiene que hacer Una vereda? Dice, bueno Pues un poco de todo Lo que tú has hecho ya Así que no te va a ser difícil Y entonces Por supuesto Lucir la figura No sé qué En fin Y la cuestión es Que México me dio Una acogida tan bonita Tan hermosa Que yo te puedo decir Que a partir de ese momento Ya mi corazón Se quedó para siempre En México ¿Me entiende? Al compartido Puedo decirlo Entre los cubanos Y México Por eso decíamos Que estábamos a punto De robarnos a nadie Pero que no se dejó Pero bueno Estuve viviendo Ocho años allí Además Tuve también El gusto Después de trabajar Con todas las figuras Grandes de México Que había en ese momento ¿A quién recuerda recién? Bueno, pues mi vida Yo te puedo decir La prueba que me hicieron A mí para el cine Sí Me la hicieron nada menos Que Con Con Arturo de Córdoba Ay, don Arturo de Córdoba Arturo de Córdoba Que se convirtió En un gran amigo mío A partir de ese entonces Cuando él vino Por primera vez a Cuba También Trabajó conmigo Que de Él se presentó Por primera vez En la televisión Hicimos un sketch Juntos ¿Me entiendes? Y fue un amigo Un cuate de esos Así Increíble Increíble Tremendo Y este Y después He trabajado Como te dije En la película Trabajé con Emilio Trabajé Con Un amigo Inolvidable Que era Nada más de recordarlo Me pongo Me da tristeza Porque empieza uno A recordar Tanta gente Que se ha ido Hace unos recuerdos ¿Verdad? Sí Son recuerdos Muy bellos Muy bellos Este No quiero nombrar A todos Porque He de decir algo Que me vengan a la mente Porque va y se me olvidan nombres A lo mejor Algunos escapan Sí Mira Se trata de Jorge Negrete Jorge Negrete Fue también un cuate Conmigo Fantástico Me hizo un recibimiento Maravilloso Me presentó en una asamblea Que daban Del sindicato de los artistas Sí Como una figura cubana Muy querida Porque él también Cuando vino aquí Me conoció Tenía yo apenas 16 años Y entonces Fue tan bueno Gloria Marín Gloria Marín A María Pelo La recuerdo Cuando la conocí Y fue también Maravillosa Conmigo Conocí a Dolores del Río Y me pongo A mencionar A tanta gente Que me da mucha pena Que hayan desaparecido Ya que no existan Porque tuvieron Mucho que ver Mi estancia en México Tuvo mucho que ver En mi formación artística Y después Más tarde Conocí a Manuel Medel Me casé con Manuel Medel Y tengo una hija Que es Una preciosidad Y una gran actriz Qué bellita Mi hija es una gran actriz No porque sea mi hija Lo puedo decir así Está trabajando ¿Me entiendes? No es pasión de madre Ella ha hecho mucho Teatro Televisión Y está haciendo Mucho radio también Mucho radio ¿Me entiendes? En estos momentos Está haciendo varias novelas Ha hecho cosas muy bonitas En teatro Ahora vamos a hacer una cosa A fines de este año Y figúrate Y mi madre se llama Guadalupe Imagínate Imagínate tú Si estoy yo Unida Con México Es muy fuerte Mi madre se llama Lupe Lupita Y entonces Mi hija mexicana Mi padre se crió en México Hasta los 20 años Vivió en México Fíjate Así que Y me enseñó a querer a México Antes de que yo llegara a México Fíjate No es fácil No es fácil Ellos analizan Tú lo sabes Tú eres mexicana Y no sé Y no sé Pasan por tamices A las personas A las artistas Para ver si efectivamente Lo aceptan Porque si son amables Con todo el artista que llega Y toda la cosa Que si viene precedido De una fama Pero yo llegaba Pues no precedida De una gran fama Y ellos me hicieron De él En el tiempo que yo estuve Yo me sentía Mexicana Porque ellos incluso La prensa mexicana Se refería a mí Y hablaba siempre Nuestra Rosita Nuestra Rosita Si es cierto Y eso que le dijeran Nuestra Rosita Nunca veo ¿Cuántas películas Habrá hecho Rosita En México? Bueno pues Habré hecho una Entre las que filmé allí Y después las coproducciones Que hicimos Mexicano-Cubana Habré hecho una 14 películas 14 películas Y grabaciones también Bueno grabaciones Un Chucho Martín Un Chucho Martín Chucho Mira ahí tienes Una persona Que trabajó mucho conmigo Recuerdo a Katy Durado A Marga López Cómo no A David Silva A todos los hermanos Soler Que trabajó también Con ellos Mira en fin Ay qué belleza Qué bueno Y en fin Y en teatro también A Pedro Infante A Pedro Infante Y bueno Si quieres doy un salto Porque ya te digo No Se me olvidarán nombres ¿Me entiendes? Se me olvidarán nombres No podré recordarlos A todos Y quisiera nombrarlos así No sé De una manera Escalonada De la forma Que lo fui conociendo Claro Y ahora pues tengo El gusto también De ser amiga De Silvia Pinal La admiro mucho A Silvia Pinal Que ustedes tienen Que estar orgullosos Como ella Y a Nacho López Tarso Ay don Ignacio A Nacho López Tarso He tenido hasta el orgullo De que haya venido a Cuba Y me haya ido Visitar a mi casa Que maravilla Que maravilla Ya hace poco tiempo Estuvo Rosita Fornés Con nosotros en México En el Teatro de la Ciudad ¿No es cierto? Sí Estuve el año pasado Estuve una semana En el Teatro de la Ciudad Con un espectáculo ¿Y cuándo vamos a tener Rosita Fornés Otra vez por allá? Seguramente Ahora que vaya Ya no la vamos a dejar Regalada El otro día me dijeron Personas de tu equipo De trabajo Si se recita ¿Usted no le gustaría Hacer una telenovela En México? Digo, ¿cómo no? Uy, telenovela Telenovela Pero ya Porque la verdad Es que yo Que somos Productores número uno De telenovelas En este momento Y yo creo que Tenemos mucho en común ¿No? Ustedes tienen Muchos escritores muy buenos Muchos actores muy buenos Gente que conoce Muy bien Actores y actrices Exactamente La verdad Que vamos a tener La oportunidad De que ustedes También los conozcan Y los vean En sus casas En sus pantallas Pero de verdad Es un gran placer Cuando me dijeron Que Rosita Fornés Había aceptado Venir al programa Pues me dio mucha emoción Porque yo traía Muchos saludos para ella Y mucha gente Que la admiramos Y la queremos Y que seguimos viendo Sus películas De toda la vida Porque son películas Que se van a quedar Para que Como no Si, si No se van a terminar Es un ciclo Muy importante Y yo creo que Fue una etapa Del cine Muy bella Sí Donde Allí la califican De la época de oro La época de oro Del cine Mexicano Porque es verdad Que se filmaron Cosas muy buenas No quiero decir Que las mías Fueran las mías No entienden Las mejores Pero Mira Tenían entonces Figuras muy grandes Como era Dolores del Río Como era Arturo de Córdoba Como era Pedro Hermendari Don Pedro Hermendari Don Pedro Hermendari Que también fue Un gran amigo Es verdad Lo recuerdo Con un cariño Una admiración Divino Y entonces Hicieron cosas muy grandes Con María Félix La historia del cine mexicano Tiene una etapa En esta etapa Vaya Y valga la redundancia Que fue Vaya Estaba en primer lugar En lo que era Toda la Latinoamérica Es cierto Las películas mexicanas Y aquí en Cuba Siempre hemos tenido debilidad Es cierto Tú sabes que los cubanos Han tenido debilidad Por los mexicanos Y nosotros también Por los cubanos Rosita Entonces lo inmediato Digamos como planes A un futuro inmediato Es trabajar con tu hija Bueno sí Porque vamos a hacer Un espectáculo Que se ha estado haciendo Se viene haciendo Hace dos años Hicimos ahora Un receso Y lo vamos a presentar De nuevo Y entonces Ella va a actuar Va a cantar Porque ella Es bailarina también Ajá Es actriz Bailarina Y entonces Va a ser animadora también Ah que bueno Pero tengamos la oportunidad De tener las juntas En México Pues sí A lo mejor ya nos las Vamos a las dos Y ya nos las dejamos Venir para acá Rosita Sí Sé que es un regalo Muy especial Que nos has dado Porque de verdad Nosotros tenemos Un regalo muy pequeñito Sabes que te queremos Mucho De parte de todos Mis compañeros De parte de todos Los mexicanos Que es un placer Que estés con nosotros Y aquí tienes tú La bandera mexicana Representada Con estos rebosos Que los debes de conocer Bastante bien Qué bonito Ay qué lindo Hoy vas a un regalo Bellísimo Qué bueno Que te gusten De verdad Que también Tantas llamadas Muy bellas No esto yo no lo esperaba Verónica Por favor Ya el hecho De estar conversando Conmigo Para mí Ha sido un regalo Muchas gracias Rosita Y por supuesto Yo creo que Han sido mucho Los trofeos Que has recibido En tu vida Pero por supuesto El trofeo de la movida Que es un programa ¿Ese es el trofeo De la movida? Sí Por supuesto Con todo cariño Para ti Y el recuerdo De una bella noche Y al habernos permitido Platicar Y entrar un poquito más En tu vida Y que tengamos la oportunidad De que mandes besos Y saludos a tus mexicanos Mándales un besote Quiero enviarle mi corazón A ese México lindo Y a todos los que me recuerdan Y me quieren Y los que no me han visto Que sepan que tienen aquí Una mexicana más Porque yo considero México Mi segunda patria ¡Bravo! ¡Bravo! Bocitas con él Muchas gracias Estoy ya movida Mi vida Estuve ya movida Mi vida